Cuando pase el tiempo y te pongas vieja La mujer más linda tendrás tu que ser Cuando pase el tiempo y mi voz se apague Muy calladamente yo te cantaré Cuando estemos viejos, dulce amada mía Tu cabeza blanca tendrá en cada cara una bendición Y tu mano suave, como en otros tiempos, temblará en mi frente Y mi boca bustia, cansada de besos, te hablará de amor Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo Pues tus ojos lindos, el sol y la luna para mí serán Y por eso quiero, dulce doña mía Que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más Y por eso quiero, dulce amada mía Y por eso quiero, dulce amada mía